Esa puta mierda, es que esto me queda maquillito Ah, mira, la mano, se ve la hasta que no hay Y ahora es que ya está mejor Ah, mira, la de la gente que está aquí Ya está fuera una pieza Y ya está fuera una pieza Es que ya está Es que ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!